A ver, a ver, a ver, ¿cómo que Julián Figueroa se volvió torero? Así es, así como lo escuchas, ahora él le está poniendo unos cuernotes tamaño que bárbaro. Bien dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva. Y cada día son más los rumores que afirman que el matrimonio entre el hijo de Joan Sebastián, Julián Figueroa con la regiomontana, Irme Garza Tuñón, se encuentra totalmente en la cuerda floja y parece ser que supuestamente esto se debe a la hija de Ninel Conde. Tal cual lo acabas de escuchar, por fin Ninel Conde. No es la estrella de este drama, sino su hija Sofía Telch. Desde hace algunas semanas se empezó a rumorarse que esta joven pareja estaba al borde del divorcio. Según el periódico Tribuna, los contratiempos entre esta pareja comenzaron por cuestiones económicas, pero también se dijo que Figueroa le está poniendo el cuerno. Con la hija de esta famosa celebridad, según la página de Instagram de Chamonique, la tercera en discordia en el matrimonio de Julián Figueroa e Irme, es nada más ni nada menos que Sofía Telch, la hija de Ninel Conde, fruto de su relación con el también actor Ari Telch. Supuestamente una media hermana de Julián Figueroa fue quien los presentó. Según lo que se mencionó en esta página de Chismes, la hija de Ninel Conde y el hermano de José Manuel Figueroa empezaron a seguirse como si nada estuviera pasando en Instagram. Pero eso no fue todo. Al parecer, ambos están súper interesados el uno en el otro. Y varias fuentes aseguran que ellos ya se han visto en varias ocasiones. Según esta misma cuenta de Instagram, Ninel Conde ya se enteró de esta relación en secreto. Y esta que no aguanta las canas verdes que le salieron. Su sentir llegó a tal grado que está pensando en llevarse a vivir a Texas a Sofía Telch. Esto nada más para poder alejarla de Julián. Como Cereza del Pastel, también se menciona que Ninel Conde quiere buscar a Maribel Guardia, madre de Julián, para que le pongan un alto a esta relación. Vale la pena mencionar que hace ya varios años Ninel Conde sostuvo una relación con José Manuel Figueroa, hermano de Julián. En su momento se dijo que el cantante era muy posesivo con Ninel Conde. ¿Será por eso que Ninel no quiere que su hija corra con la misma suerte? Mientras sean peras o sean manzanas, la hija de Ninel Conde, Sofía Telch, ha sido súper prudente con sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. Su última publicación se dio hace casi una semana. Y en esta, la joven está promocionando una marca de trajes de baño. En esta fotografía, por supuesto, no faltó el comentario de Ninel Conde, quien le dijo que era una princesa y que se veía hermosa. Pero el comentario que al día de hoy llamó más la atención fue el de la hermana de Julián Figueroa. Parece ser que ya entre la familia son muy amigas, por lo cual este comentario al día de hoy sigue estando presente. Antes de darse a conocer los detalles de esta supuesta infidelidad, ya corrían los rumores de separación entre Julián y Garza Tuñón. La pareja estaba tan mal que ambos tomaron la decisión de dejar de seguirse en Instagram. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.